En Texas anda un caballo, fino elegante y bonito No demuestran ser ligero, porque lo ven chaparrito, es un saido cabonegros Le llaman el pascualito Es criollo de nacimiento, no es de criaderos famoso Sus dueños de Guanajuato, de él se sienten orgullosos Cuando lo miran corriendo Nunca se pone nervioso Cuadratory fue su casa, en sus primeras carreras Donde comienza su historia, corriendo en las parejeras A todos ha demostrado Que sus patas son ligeras Por motivos personales De su cuadra lo cambiaron Aunque ganó nueve abiertas Muy buen equipo formaron Pues fue bastante el dinero El que sus dueños ganaron Corriendo en su nueva cuadra Y ya lleva cuatro carreras Ganó con un dos abiertas También una parejera La otra corrió lesionado Fue el motivo que perdiera Son caballos muy ligeros A los que les ha jugado Cuadras de mucho prestigio Son a las que se ha enfrentado En el estado de Texas El respeto se ha ganado En carreras de caballos Mucho dinero se juega El ganador a la foto Y el que pierde Y el que pierde no reniega Su dueño se solo sabe Cojo verá y chava bella Hoy se encuentra en los tintejas Ponganme mucha atención Si alguien quiere la revancha Les hace la invitación Al cabo que anda bien puesto En Texas anda un caballo Tino elegante y bonito No demuestran ser ligero Porque lo ven chaparrito Es un saido cabo negros Le llaman el pascualito Es criollo de nacimiento No es de criaderos famoso Sus dueños de Guanajuato De él se sienten orgullosos Cuando lo miran corriendo Nunca se pone nervioso Cuando era actor y fue su casa En sus primeras carreras Donde comienza su historia Corriendo en las parejeras A todos ha demostrado Que sus patas son ligeras Corriendo en las parejeras 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 Corriendo en las parejeras